Arturo Peniche nos dejó con la boca abierta cuando en septiembre del 2020 dio a conocer la noticia de que se estaba separando de su esposa Gaby Ortiz. Ella ha sido su compañera por casi cuatro décadas, es la mamá de sus hijos y de un momento a otro él quiere separarse. En ese momento a través de un video que no tenía nada que ver, Arturo Peniche aseguró que el distanciamiento social había motivado algunos roces y complicaciones con Gaby. No obstante él siempre recalcó el amor que seguía sintiendo por su esposa asegurando que a pesar de que se separarían, él nunca se iba a divorciar. Ahora parece ser que con el mismo aislamiento Arturo cambió de opinión. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Todos los medios de comunicación hablaban de la separación de Arturo Peniche con Gaby Ortiz. El propio Arturo ofreció varias entrevistas diciendo que sí, efectivamente, él ya no estaba con Gaby. Parece ser que el mismo aislamiento le ayudó, ya que ahora a través de una entrevista con el programa Hoy, El actor explicó que en esos meses él vivió una situación personal muy, muy fuerte y que ahora está buscando tener una reconciliación con su esposa Gaby. Arturo mencionó que se está ajustando lo que en un momento se desajustó y como buen hombre él aseguró que la culpa fue suya. Anótenle chicos, anótenle. Él dijo que él fue el que tomó la determinación de separarse, ya que venía de un ciclón o una tormenta muy fuerte por el aislamiento. Sin embargo, el actor reconoció que tuvo una forma de actuar sumamente impulsiva y ahora está buscando ajustar algunas cosas para poder retomar su situación sentimental con la misma persona. Tal vez por algunos dimes y diretes con Gaby. En su momento Arturo Peniche le dijo, ¿sabes qué? No, no quiero saber nada, me retiro, adiós, no quiero saber de ti, chao. Ahora él se dio cuenta que fue una reacción impulsiva. Arturo se dio cuenta de que Gaby es el amor de su vida y refrendó la edad del compromiso que tiene con ella. De hecho, él mismo retomó la idea que dijo hace unos meses, de que entre sus planes nunca estuvo en divorciarse de ella. Con sus propias palabras Arturo Peniche afirmó, Yo creo que en la vida se pueden tener errores y son un simple terrenal. Perdí también la cabeza, porque la perdí al tomar una decisión tan abrupta, pero ya la tomé. Y cuando decidí tener un compromiso con Gaby, lo tengo hasta el día de hoy, aunque esté separadito de ella ahorita. Para finalizar con su entrevista Arturo Peniche, compartió que ya está dando algunos pasos en su reconciliación amorosa, asegurando que al parecer está disfrutando mucho de este nuevo proceso de encender la llama de la pasión. En pocas palabras él dijo que se está tratando de ligar a su esposa otra vez, pero claro, como a cualquier hombre le encanta que las mujeres nos pongamos difíciles. Gaby no se está dejando tan fácil, por lo que a Arturo le está costando trabajo. Y eso déjame decirte que le encanta. Él aseguró que esa reconciliación está padre, que la está disfrutando y le gusta. Con esta versión sostenida por Arturo Peniche, se desmiente cualquier rumor o teoría que todavía haya quedado por ahí volando, de que una tercera persona era la culpable de su separación. En especial, supuestamente se descarta por completo aquella versión que señalaba a la propia consuegra de Arturo, la también actriz Shari Seed. Se dice que ella era la tercera en Discordia. A través de la revista TV Notas se dio a conocer una publicación, donde se aseguraba que ella era la causante de la separación entre Arturo y Gaby. Tal cual lo dice la publicación, la separación se dio a causa de una escena de celos por parte de Gaby, en contra de Shari Seed, ya que supuestamente ella le estaba coqueteando a Arturo. Desde el primer momento que se dio a conocer esta información, Shari Seed sin miedo alguno salió a desmentirla, asegurando que fue algo súper sorpresivo para toda la familia, pero que de ninguna manera ella se encontraba relacionada con esa ruptura. A través del programa Ventaneando, el abogado de Shari Seed, Carlos Odriozola, informó que ella efectivamente estaba haciendo una demanda, en contra de la revista TV Notas, la cual por cierto ya fue admitida por los tribunales, para proceder en contra de esta publicación. Por otra parte, Arturo Peniche también informó a Mara Patricia Castañeda, que tanto él como Gaby Ortiz, estarán interponiendo sus propias demandas, principalmente porque la revista se estaba aprovechando de sus imágenes, y de sus vidas de una forma cero correcta. Parece que ahora sí Arturo Peniche nos da una nueva esperanza en el amor. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.